hola crack como están espero que estén bastante bien ya los encontramos aquí con un nuevo vídeo de free fire para el canal bien que en esta ocasión te traigo nueva información súper épica pero crack antes de continuar si es primera vez que ves uno de mis vídeos pues te invito a que te suscribas al canal active esa campanita y compartes el vídeo con todos tus amigos para que se informen acerca de todas las novedades del free fire bien crack ahora sí sin más que decir vamos a pasar rápidamente con la información que acaba de salir lo que sería la nueva royal de diamante o royal especial de lo que sería la revolución 2.0 o la revolución 2 así nada más y además pues como ya hemos conocido anteriormente unos nuevos boncher que te voy a mostrar a continuación déjame para cambiar por aquí y aquí tendría lo que sería esos nuevos boncher especiales que están aquí en lo que sería pues el supermercado de esta región crack esto es boncher para girarlo aquí ahora te voy a mostrar lo que sería la nueva royal especial o royal de diamante que acaba de salir aquí vean que tenemos lo que sería la royal del este la revolución 1 tenemos aquí lo que sería el skin de la pestilencia que está muy épica creo que este skin vamos a darle más detalle y como podemos ver también tenemos lo que sería la skin de la hambruna esta es la mejor skin del este la revolución 1 digamos si es la mejor skin de la revolución 1 ésta sí produce tener la crack lamentablemente no me la saqué en la royal anterior cuando salió en la revolución 1 pues no la tuve pues aquí vamos a intentar tener la crack además pues quien de armas de la m4 re este cataclismo y la ump cataclismo vean que está súper épica esta esquina además un nuevo toque de revolución para canjear recompensa que no sé que voy a canjear con estos toques pero de igual manera esta royal está muy épica crack y aquí podemos usar lo que sería pues los nuevos boncher de revolución para lanzarlo a varias personas le han dado 20 boncher de esto pues qué suerte para ello que le dieron y a mí no a mí no me dieron bien que creo que estos bonches van a ser para así mismo cambiar lo que sería estos trajes pues básicamente con los toques esto que está aquí pues estos toques vamos a intercambiar por estos trajes creo yo pues porque aquí no hay ninguna referencia de cómo poder usar estos nuevos toques en revolución pero han de servir para algo sumamente importante creer así que guarden lo mismo que salga lo mismo en nuestra región el día no me acuerdo qué día es pero igual va a salir esta royal en nuestra región crea y bien creo que este todo el vídeo del día de hoy espero que le haya gustado pues siendo así no olvide dejárselo de su comentario suscríbase en el canal comparte el vídeo con todos sus amigos y ya nada crack me despido y los vemos pues en un próximo vídeo unicord zombie apocalipsis